¡Yepa! ¿Qué pasa gente? Este vídeo está esponsorizado por Haskin Cualquier duda o cualquier consulta, tenéis en la descripción de este vídeo un enlace a mi Discord Y seguimos para vídeo Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfuckas? Iba a hacer un minuto de silencio pero no me ha dado tiempo No he podido aguantar tanto rato sin hablar Lamentándolo mucho o no, eso ya cada uno que opine lo que quiera, es noticia Entonces, si el vídeo anterior estaba en mínimos históricos, ahora eso está en más mínimos históricos Entonces, simplemente comentar que, bueno, en realidad no sé ni qué comentar Pero el precio que está ahora mismo en unos 3 dólares con 54 Digáis lo que digáis del proyecto, de lo que tengan pensado, de si el ROI, de si tal A ver, yo no tengo que mirar nada, no tengo que mirar ni hacer cálculos de ROI, ni enterarme de las noticias en sus redes sociales Yo vivo el momento y lo que está sucediendo ahora Entonces, me da igual el motivo por el que hayan hecho lo que hayan hecho La realidad es la siguiente, el PVU vale una mierda ahora mismo y no importa el motivo Lo que importa es lo que vale hoy, lo que vale ahora Y ahora mismo el PVU no vale una mierda Eso por un lado, pero es que además, sin valer una mierda, retirarlo, se retira 500 le un PVU Así que, es mierda sobre mierda Entonces, os podéis cabrear, os podéis tal, como si la culpa fuera mía ¿Sabes? Como si la culpa fuera de este canal Como si este vídeo fuera a hacer que el PVU llegue a 2 dólares No, a 2 dólares va a llegar el solo ¿Puede que a un dólar? Pues ya ni lo sé Ya viendo la bajada que lleva, ya todo es posible Entonces, después de haber regalado todo lo que han regalado Ahora toca que paguen los que realmente están dentro Porque a los que han regalado, la mitad ya han vendido y no están ni en el juego Pero sin embargo, los que nos hemos quedado dentro Somos los que vamos a tener que pagar la economía a 500 le por un PVU O sea, no 3 le un PVU, no 500 le un PVU O sea, ya da igual las plantas que tengas y la cantidad de le que generes Tío, es que da igual O sea, no va a ser rentable por lo menos en un mes Entonces, bueno, la técnica CryptoBlades funciona, chicos Así que para el que quiera saberlo El que quiera joder un proyecto Que regale todo Que reviente su supli Que se asegure de que todo el mundo tenga algo gratis Y que lo pueda vender dentro del juego Para devaluar su moneda Y tendremos, bueno, proyectos CryptoBlades Que tuvieron un bonito inicio y un mal final Pues aquí tenemos algo parecido Sí, el PVP, lo que tú quieras Da igual El caso es que yo metí, por ejemplo, 3.000 pavos Oh, eso es llorar, eso es llorar Mira, payasete Que me dices que estoy llorando Yo genero 1.500 pavos al día Entonces, en 3 días he recuperado los 3.000 pavos Que se supone que he perdido aquí Porque es evidente que tardaré en recuperarlo por lo menos un año Y yo nunca me salgo de un proyecto Por mucha mierda que le eche Por mucha mierda que ellos la caguen Yo me muero con el proyecto Entonces no voy a vender ninguna de las plantas Y menos al precio que está el PVU Pero sí que habrá mucha gente Que no tiene el capital que pueden tener otras personas Como para haber hecho el esfuerzo De gastarse 2.000 dólares, 1.000 dólares en una planta Y que a los 3 días esa planta no valga ni 300 dólares Es que ayer esa planta valía 300 dólares Hoy no vale ni eso, tío Hoy 50 PVUs Vamos a ver cuánto es Pues son, son, es que son Pues eso, 150 dólares La mitad de la mitad de la mitad Y así va hiriendo La mitad de la mitad de la mitad Entonces que el proyecto recupera Oye, de puta madre Que lo han hecho mal Lo han hecho mal Lo han hecho mal O sea, lo han hecho mal Esto no se hace así Cargarse el farm para que el PVP funcione No, chicos No, no Las cosas no se hacen así Lo siento mucho Yo no tengo un máster en economía Pero sé que si tú te gastas 3.000 euros en una planta Y a los 3 días Esa planta vale 177 El proyecto se ha ido a la mierda Y tú has pringado Y el que me venga a decir Es que no hombre Si compras aquí Si compras allá Seguramente el que habla de todo es fantástico Es porque solo invirtió 5 PVU Que son los que han formado parte Que el proyecto se muera Son los chupasangres Que invirtieron 5 PVU Y sacaron todo lo que pudieron Sin invertir ni un solo dólar en el juego Así que ahora no me vengas Con los rollos de Ey, que esto Te pasa por tonto Sí, claro Lo que tú digas, bro Así que nada más, gente Un saludo Y aquí tenéis los resultados De la estrategia CryptoBlades Para que si lo veis en otro proyecto Ya os hacéis una idea De cómo va a acabar